Esta canción va dedicada para todas aquellas personas que se nos adelantaron No pasen los días, los meses, los años Siempre nos vamos a llevar en la mente y en el corazón No se muere quien se va, solo se muere quien se olvida Te sigo esperando, aún sabiendo que no vas a volver Dime qué hago si te sigo esperando Aún sabiendo que no vas a volver Dime qué hago si te sigo esperando Cuando cambio, mi corazón duele Te sigo esperando Desde aquel día, le di un giro a mi vida ¿A quién pensaría que te irías? Noches frías, escuchando tristes melodías Recordando cuando sonreías, intentando superar tu partida Un trago para el suelo Otro ángel en el cielo Te sigo esperando Aún sabiendo que no vas a volver Dime qué hago si te sigo esperando Aún sabiendo que no vas a volver Dime qué hago si te sigo esperando Un día más esperándote Aún sabiendo que no vas a volver Un día más en donde solo en fotos te puedo ver Quiero aliviar el dolor de mi ser Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde gran mentira Porque nadie piensa que se irá algún día Así que aprovecha el tiempo con tu familia Porque la partida de un ser querido nada lo alivia Nada lo alivia Nada lo alivia Nada lo alivia Te sigo esperando Aún sabiendo que no vas a volver Dime qué hago si te sigo esperando Aún sabiendo que no vas a volver Dime qué hago si te sigo esperando Es con ángel bárbaro Es Macario 502 En la casa voz Oje Tunkal Un sentimiento Dime qué hago si te sigo werde ¿Qué hago si te sigoendo? ¿Qué hago si? Yo �AUje ¿Yo así? Yo notify ¡Oh! Vivo Portillo ¿Cómo? ¿Qué hago si te Viya? Gracias.